para que se venga más el orden constitucional y no para mañana hacer una vista ¿cómo se va a dar? ¿cónde está el mar? ¿ya está el mar? déjame ver comandana ya saben que los puntos que ya han destinado de Siena los puntos que ya han destinado hacia el papel en Lula y otros puntos hacia el cual es una tremenda masa que estamos esperando que llegue aquí a hoy entonces no hemos tenido problemas ¿la policía? no, no hemos tenido problemas A final de cuentas nosotros jamás hemos notado los problemas, los problemas que provocan ellos. Las secretas, el consejo de los Ponte, encontramos un personaje en todos los profesionales, todos los que entran, nos ubicamos en la instalación de los ministerios públicos. Adelante compañeros. Bien, muchas gracias a los diarios, y ahí tenemos pues esas tomas, se acerca a la administración al Ministerio Público y estaremos informando. La manifestación en este momento, señoras y señores, se toma una de las zonas exclusivas por donde jamás, nunca, nunca ha habido manifestaciones. Los manifestantes ya llegaron a las lomas del Vigal. Y dicen los mismos que andan identificando también casas de golpistas. Dentro de la misma manifestación andan identificando casas de golpistas, lo están informando en este momento. Y uno de los objetivos también es demostrar con la fuerza del pueblo y tomándose, imagínense, zonas exclusivas como las lomas del Guizarro, donde también brigue mucho rico y famoso. Ahí tenemos ya, por lo que sí, la laja. En el Ministerio Público, vamos al cordón policial en este momento, que protege las instalaciones del Ministerio Público. Vamos a ver cuando la manifestación popular este día se ha tomado una zona exclusiva de nuestra ciudad capital, la nueva Vigal. Escuchemos la cocina. y desde el Ministerio Público, y en el Ministerio Público, luego se vea, acá, alberta copinos. Llega, acá, alberta copinos. Y luego? Alto, alto, alto. La verdad CDP tiene escuellas. Publica, no pierda, pública. Viva Marileca! Paris y el Sistema, Nuestro Hidroel! Y son los traidores, fuera de la zona, para donde le ponemos la atrás! Aperenzo Vieja! Aperenzo Vieja! ¡No quiero por esto! 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 En ese momento como una encuñada del Ministerio Público decía con abajito colectivo de los... de los... de los humanos, muertes, mástenos, y le contestaron gracias a la humanidad. Imaginen ustedes, íbamos escuchando. ¡Viva Marileca! ¡Viva Marileca! ¡Viva Marileca! ¡Este! ¡Esto que han hecho! ¡Este orden del Estado! ¡Donde el territorio Presidente! ¡Este orden del Estado! 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 ¡Este orden del Estado ¡Los buenos bastos de bastos! ¡Los buenos bastos de bastos! ¡Los buenos bastos de bastos! Muchas gracias compañeros que en el estudio tenemos más información ahora desde las instalaciones del Ministerio Público. Estamos con Juan Palabra, ordenador del bloque popular. ¿Quién ha estacionado venir acá a la sede del Ministerio Público? Correcto, la resistencia popular contra el golpe decidimos venir al Ministerio Público hoy. Este Ministerio, además de ser golpista, está hostigando, hostigando en todos lados a los que andamos en la resistencia. Hostigándonos en los hechos de trabajo, hostigándonos en las carreteras, hostigándonos en tribunales. Este Ministerio Público hoy está más represivo que la misma Policía y Generalito. Por eso estamos acá, haciéndoles ver nuestro respudio a las actitudes de hoy como un Ministerio que temen la responsabilidad de defender al pueblo y no defender a los oligarcas y acusar al pueblo desconeído. ¿Hemos escuchado con señas en contra de Rubí, el Ministerio General de la Justicia del Estado? Todo el pueblo hondureño sabe que el Ministerio del Ministerio Público, el señor López, es uno de los golpistas de los que inició, todos los que inició y acusó con otros oligarcas con otros oligarcas este golpe de Estado. Por eso, este Ministerio Público hoy está siendo repudiado por el pueblo hondureño. Porque es una institución que nace con mucha aspiración y con mucha expectativa para el pueblo hondureño. y hoy está el convertido en conquista de defensores, de los oligarcas y totalmente acusadores de un pueblo que hoy está luchando en contra de la liberalidad. ¿Cuántos días van a permanecer aquí en el Ministerio Público? Solo hace poco de tiempo, vamos a estar, no hay mucho tiempo, ahí está con el dictado y después avanzamos. ¿Avanzan a otros sectores? Avanzamos a cualquier otro sector para después concluir la movilización de hoy. ¿Cómo se la van a concluir? Vamos a ir a solidarizarnos con una de las emisoras muy serias por el pueblo de Reyes, Radio Globo. Correcto. ¿En la reflexión cómo la estamos negando con la policía? Ahora hay negociadores para evitar esta de acuerdo. Nosotros no hemos negociado con los represores, ni con la policía ni con el éxito. Vamos a seguir haciendo nuestra lucha de resistencia con o sin la venia de él, porque el pueblo de Reyes no tiene que pedir permiso de los políticos. Muchas gracias. Juan Barabón, el coordenador del Grupo Popular. Nos vamos a movilizar aquí a otro sector en esta manifestación que llevan a cabo la resistencia. El día de ayer lunes, toda la organización de los magisteriales convocamos a 18 asampleas a nivel nacional. En cada departamento se desarrolló una asamblea. Bueno, la mayor parte de los departamentos dejaron como resolución el paro de labores por todas las semanas. Pero hay algunos departamentos, creo que son tres departamentos que decidieron trabajar lunes y martes, porque el día mía el sol va a haber una terminación. Entonces, ellos necesitan estar en los centros educativos para poder organizar a todos los proveedores, a los campesinos, a los obreros, en los centros educativos, para participar a nivel nacional en toda la marcha que se va a desarrollar. Porque hay departamentos que se van a concentrar en el coste, exactamente en el marzo de los lunes, y otros departamentos se van a concentrar aquí en la ciudad. Ya se habla de parte de este Ministerio Público, que podrían venir acciones legales de su contra por estar imparciendo plata. Bueno, ellos tratan de meternos temor, de meternos miedo, pero nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nosotros lo que estamos exigiendo es respecto a la Constitución de la República, la cual ellos deben de obedecer, no del Ministerio Público. Nosotros andamos acá porque se restituya el orden constitucional, porque vuelva la democracia al país. Y, bueno, nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Pero ellos puse a meternos temor para que no estemos en las actividades convocadas por el Frente Natural Contemporal de Estado. Para mañana, una marcha bastante simbólica, llegarán muchas personas a pie de distintas comunidades a la capital de la República, que aún se forman. El día de mañana ya inician las marchas, ya a nivel de todos los departamentos. Es una marcha nacional. Quiero decirle que cada día van a caminar 15 kilómetros. Y ya al punto de concentración van a llegar durante siete días. Bueno, la represión ha disminuido, se mantiene o se percibe. Ya aquí, hasta el tiempo que hay negociadores de la policía para evitar que haya más fotos de cómo ha ocurrido la semana pasada, ustedes creeron más. Bueno, la represión ha sido mayor cada día. Nosotros ya en estos días ya hemos velado dos compañeros.